Muy feliz, promocionando un nuevo disco Five, estrenando también un nuevo sencillo junto a Shakira, Deja Vu, que apenas agarramos el video, espero que le use al público, ya sale pronto. Este disco cuenta con colaboraciones como Chris Brown, Spiff TV, Zendaya, Arturo Sandoval, Gente de Zona, Gerardo Ortiz y Farruko. Entonces, un disco con 18 canciones y pasándola bien como siempre. ¿Cómo fue trabajar con Shakira, con Gerardo Ortiz? Un placer, no es un placer para mí trabajar con esos grandes colegas y compositores, artistas, Especialmente ver que ellos entran al género de bachata, para mí siempre es un orgullo. ¿En el verano o cuándo se va? En junio empieza la gira, a terminar de julio empieza la gira junto a Luis Coronel también, Que me acompañen en esa gira, entonces ya ese viernes empieza la venta, Y bueno, trabajando mucho como siempre, estaré de promoción por México, El mes que viene también voy a Monterrey, Entonces, espero pasar por México también con mi disco. Gracias. No se te olvide suscribirte al canal, Y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. ¡Gracias! ¡Gracias!